bienvenidos a un episodio más de caminar leyendo episodio número 81 y es ocasión un libro excelente libro ejercitación en el pensamiento filosófico de martín heidegger de editorial erder este es un pequeño libro no es muy grande pero es profundísimo y es muy útil para alguien que está iniciando en la filosofía iniciando el pensamiento de heidegger o pues ya avanzado en el pensamiento heidegger o avanzado en la filosofía yo no es que se ha avanzado en la filosofía en realidad estoy en pañales en filosofía pero pues bueno con la maestría y esto he intentado acercarme mucho más de lo que ya lo había hecho de manera medio lírica antes de la maestría y ahora pues ya es más formal y me interesó este libro justo por eso porque bueno desde el título ejercitación en el pensamiento filosófico bueno entonces serán como ejercicio sería una especie de gimnasia de la filosofía te enseñará a pensar como filosóficamente y por eso lo compré básicamente y no me defraudó no es exactamente lo que esperaba no es exactamente un libro de ejercicios pero si es es como de manera la manera de velada de cómo se hace filosofía yo tengo una idea rondándome en la cabeza de de el proceso de escribir poesía por ejemplo no de de hacer una poesía en donde estén los rayones los tachones las borraduras todas las equivocaciones y que el poema sea eso todo el proceso que se vea todo el proceso del poema no sólo como el resultado final me parece importante este libro me parece eso en cuanto a filosofía en cómo se piensa filosóficamente y cómo se hace filosofía de hecho bueno vamos a empezar a hablar del libro eso es una gran introducción no sé personalmente el libro en realidad comienza con una investigación del pensamiento filosófico lo que se pregunta es existe el pensamiento filosófico particularmente es un tipo particular de pensamientos como lo es el pensamiento matemático o el pensamiento artístico o el pensamiento económico o el pensamiento político o sea existe una cosa como el pensamiento filosófico y si existe qué es esto qué es el pensamiento filosófico entonces de ahí va a empezar a pensar bueno el pensar el pensamiento político es pensar acerca de la política el pensamiento económico es pensar de la economía sus repercusiones sus derechos obligaciones etcétera y entonces dice bueno parece ser que la filosofía es el pensar acerca del pensar no que cae ahí como la epistemología pero es pensar acerca del pensar o sea que puedes pensar acerca del pensar de cualquier cosa no bueno yo así lo noto puedes hacer filosofía de la economía y es pensar cómo se piensa la economía como tienen las repercusiones etcétera o puedes pensar cómo se piensa la política y hacer filosofía política o puedes pensar cómo se piensa los juicios de valor estético los juicios de valor ético y caes en otras no en la estética en la ética etcétera entonces parece llegar más menos a esa esa conclusión pero para andar en ese en ese sentir que tiene heidegger de que es el pensar del pensar va a tomar dos fragmentos uno de heráclito y uno de nietzsche y va como a enseñar a pensar esos fragmentos eso es lo que está muy bonito del libro en el primer momento analiza el de heráclito y el heráclito dice así si todo lo ente se desvaneciera en humo entonces podrían ser las narices las que lo diferenciaran a lo ente y las que lo determinarán en cuanto tal ese primer fragmento va a ser el que va a desarrollar durante la primera tercera parte o primera cuarta parte del libro y le va a permitir abordar la ontología como una filosofía primera que primero debes pensar el ser lo que es y el ser o el ente en cuanto ente lo ente del ser y luego puedes ponerte a pensar pues como eso genera conocimiento como eso puede generar una cierta sensación estética como se enfrenta a lo otro como en la ética entonces la ontología como filosofía primera y va a avanzar justo en ese sentido siempre 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 como 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 una especie de torbellino de deducciones suposiciones inducciones todo el tiempo está pensando pero como que te lo deja ver cómo está pensando entonces la primera parte del libro es súper bonita porque tiene como la edición ciertos cachos en donde están en otro lugar como si fueran pensamientos ahí lo alcanzan a ver no como que te deja ver como lo que está pensando como lo que está haciendo entre paréntesis como como ciertas ediciones que te dicen a esto esto no es necesariamente que lo esté diciendo escrito porque no es un ensayo sino que está pensándolo está trabajándolo en su mente en ese instante en el que está escribiendo o sea no tanto así pero es la sensación que da y es lo que está bonito porque eso es la ejercitación filosófica está diciendo bueno se piensa así y a ver qué tal que pienso esto no pues no que tal que pienso esto otro se obtiene como las hipótesis no hacia la mejor hipótesis es que es un método filosófico pues antiguísimo bueno todo esto de heráclito lo va a llevar a pensar el ente en cuanto a 20 y justo todo lo que él trató en el ser y tiempo este es un libro que en realidad son ejercicios de un semestre que dio de filosofía entre 1941 1942 entonces ya para este momento ser y tiempo ya es un librasas hoy es una obra maestra ya súper famoso él ya tiene más bien ya otro tipo de problemas que no son el que es el de pues establecerse como un filósofo importante pero justo está haciendo esto todo el tiempo es bien bonito bueno no me quiero alargar demasiado el segundo fragmento es el de Nietzsche y dice así verdad es el tipo de error sin el cual un determinado tipo de seres vivos no podría vivir lo que decide en último término es el valor para la vida este fragmento entonces va a ser la la excusa para intentar ahondar en qué es el saber y por lo tanto que es el pensar no saque es el saber que es el conocimiento de que se trata cuáles son las condiciones de verdad si puede haber verdad porque justo Nietzsche dice no es el tipo de error entonces se dedica a pensar bueno porque Nietzsche diría que la verdad es un tipo de error si la verdad más bien es lo correcto no y si es un tipo de error qué consecuencias tiene porque podemos pensarlo como una no verdad a la misma verdad wow es brutal brutal lo que está pasando acá entonces va a tratar otros tipos de temas como la verdad como una adecuatio como santo tomás de aquino que va a ser bueno verdad es lo que se adecúa a lo que estoy viendo al mundo real al mundo de allá afuera pero eso sería pensar pues un mundo afuera no sé no se está pensando justo la ontología y la epistemología como una sola cosa entonces si pensamos lo ente en cuanto ente eso nos va a permitir pensar también la verdad en una cierta medida y eso es lo que va a ser todo el tiempo bueno la primera mitad del libro se va a dedicar a todo eso y en esa y en ese estilo que les comento como de estarlo pensando todo el tiempo como como del ejercicio justamente como de las deducciones no nada más los resultados sino el proceso y la segunda parte tiene unas notas a las clases que dio están divididas por las clases y en esas notas te explican un poco más a profundidad te explica un poco más que hay de lo que tenía en mente en el momento en que estaba como planteando todo lo de la primera sección la primera sección es un tanto crítica y una vez que llegas a la segunda parte del libro en donde ya está más en prosa digamos escrito ya un poco más a la manera que acostumbramos te das un poco más cuenta de ok vas armando tú el rompecabezas en tu cabeza y tiene un poco más de sentido todo y ahí empiezas a entender más bien qué caminos estaba tomando porque él los estaba tomando y los explica de manera un poco más pedagógica que el proceso así más caótico del inicio yo así leo este libro entonces buenísimo buenísimo como como para aprender a hacer filosofía pues de un grande de la filosofía tendrás problemas y todo lo que quieran pero pues heidegger es inevitable es como iron man en el mcu es inevitable bueno entonces vamos a las calificaciones de este libro como se como se podrán dar cuenta me gustó mucho y me entusiasma mucho entonces bueno en cuanto a dificultad de lectura le voy a dar un 3 está ahí en medio porque les digo la primera sección es difícil la primera sección de sería un 4 pero la segunda sección sería un 2 entonces está ahí en medio está en el 3 no es dificilísimo no es como ser y tiempo ser y tiempo es mucho más complicado bueno en cuanto a velocidad de lectura está también como ahí en medio no es muy larguísimo es 191 páginas de hecho ya con el epílogo entonces no es largo pero te lleva un tiempo porque es estar analizando justo sobre todo la primera sección hay unas ciertas partes que tú tienes que dar saltos de fe a veces en cuanto a las deducciones o en cuanto a las suposiciones que él hace o los brincos que hace como creativos para resolver un cierto dilema entonces eso lo hace poco más lento de lo que podría ser y si lo recomiendo creo que lo ven en mi cara esto es un 5 deberían comprarlo si deberían leerlo porque de verdad es si te interesa la filosofía esto no es si está analizando tus dos cosas muy importantes que es la ontología y la epistemología la verdad del conocimiento y el 90 en cuanto a ente cosas fundamentales de la filosofía contemporánea al menos filosofía del siglo 20 y además de eso te está enseñando a pensarlo entonces es fundamental el libro fundamental muy bien bueno si les gustó suscríbanse comentarios campanita para que sepan cuando subimos más vídeos y yo los veo en el próximo episodio de caminar leyendo